Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Kenny Andros, me da mucho gusto conocerte. Y el día de hoy traigo un video más o menos informativo. Es que como muchos sabrán, yo tengo una tienda de peluquitas. Importamos extensiones y todo ese tipo de cosas. Y uno de los productos que más traemos suelen ser las pelucas Lacefront. ¿Qué es una peluca Lacefront? Bueno, ahorita les voy a mostrar. Aquí yo tengo una nueva, que esta yo me la autopatrociné de mi tienda. Está completamente nueva, yo les voy a enseñar desde cero cómo se colocan, cómo se pegan y cómo se despegan. Importante, también les voy a decir algunas cosas que con el tiempo aprendí, que nadie te dice o casi nadie te dice. Y pues nada, sin más que decir, vamos a empezar. Como verán, vienen así, en este formato. Las que yo suelo traer traen su Wicca, que son como este tipo de mallita. Aquí tengo algunas guardadas. Y no necesitas muchas si no las recortas. Esta es una duda, primera duda. Hay muchas muchachas que me preguntan si con un par de estas es suficiente. La verdad es que sí. Hay otras chicas que suelen ponerse la gorrita y cuando se la ponen la cortan y la utilizan esa única vez. Yo no las corto, yo las tengo así. Y yo las dejo hasta que me duren. O sea, ya cuando están muy manchadas de maquillaje o rotas o algo es cuando las tiro. Pero si no, las puedes lavar nada más con jabón y vinagre. Y poquito vinagre, no le vas a echar mucho porque al rato va a salir como una ensalada. Pues en esta ocasión yo te voy a enseñar como yo lo hago. Va a ser un uso más como tipo para diario. ¿Y tú qué, Kobi? Ignoren a Kobi que está acá acostadillo. Tiene mucho frío, está haciendo algo de frío, la verdad. Y pues vamos a sacarla de la bolsa. Viene como en este tipo de formato. Trae una mallita que es protectora, es para que el pelo no se esté... Haciendo mucho frío para que no se esté enredando, no se vaya a maltratar. Y sacando la peluca de la mallita, nos encontramos con que la mayoría traen un papel aquí adentro. Como el papel que le ponen a los zapatos cuando están nuevos para que no pierdan su forma. Ah, pues precisamente este también es para lo mismo. Se lo ponen para que no se deforme mucho en el vuelo, cuando te la envían y cosas así. Es larga esta peluca, es de 24 o de 26 pulgadas. No recuerdo ahorita muy bien ese dato. Viene como en capitas, esta sí no viene recta hasta acá abajo. Si se fijan, viene como en degradado en capitas para hacerla más natural. También está como onduladilla. Pueden venir lacias, chinas, cortitas, largas. O sea, hay un montón, un montón, un montón de variedades. Y miren, se caracterizan principalmente, sobre todo, en esta mallita. Digo principalmente porque otra de las características que no te suelen decir mucho es que las ladies front suelen tener más cabello que una peluca normal. Entonces por eso les digo. Pero principal, principal, principalmente es esta malla. Esta malla de aquí se llama encaje suizo. Puede variar dependiendo del fabricante, pero el más común que se utiliza es este. Les voy a hacer un acercamiento para que lo puedan ver. Espero que lo alcancen a apreciar ustedes. Son como pequeños, pequeños huequitos. Parecen como panal de abeja, pero súper chiquitos. Y aprovechando que estoy aquí cerquita, les voy a enseñar la anatomía de esta peluca. Esta sería la red donde están cosidas cortina por cortina de cabello. Estas pelucas, por lo general, traen este tipo de ganchitos. Y eso es para que a la hora que tú te pongas esta peluca como sombrero, te la puedas agarrar de tu pelo así. Y quede bien, bien, bien prensada. En esta ocasión, pues esta peluquita trae tres. Aquí trae dos. Ahí se puede ver el de en medio. El de en medio sonó como el dedo de en medio. Bueno, esta parte, espero que lo alcancen a apreciar. Está cosido o bueno, amarrado pelito por pelito, casi, casi. Son mechoncitos bien, bien delgados. Y es por eso que estas pelucas suelen costar un poquito más. Porque en realidad el trabajo manual sí es bastante, bastante, bastante complejo. Y esta mallita da el efecto por fuera de que hay nacimiento de cabello. Les voy a mostrar la diferencia con una peluca de red encaje para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Aquí tengo yo guardadas. Estas pelucas son, pueden decirse, un poquito más sencillitas en su fabricación. No digo que sean más malas o que sean de peor calidad, sino que, pues, el precio es un poquito más variante. Las lace front andan variando entre los $900 pesos hasta los $1,500, $2,000 pesos, dependiendo de dónde lo compres. Y las peluquitas como esta suelen estar un poquito más accesibles. Por lo mismo que les digo, la fabricación es diferente. Miren, esta es una peluca normal. Esta es la famosísima red de encaje. Aquí se aprecia más incluso lo que les decía anteriormente con la red. Las cortinas de cabello cosidas una por uno. Este es el encajito por el cual se les suele decir así. Y esta sería la parte frontal, la que se vería en nuestra partecita de aquí de la frente. Y pueden apreciar que, pues, aquí no hay nada de encaje, nada de simulación de crecimiento. Si tiene simulación de raíz, aquí se ve. Es esta partecita de aquí que se llama Top Silk. Las pelucas traen un tipo como plastiquito que simula el cuero cabelludo. También aquí va cosido pelo por pelo, pero esta va más como con máquina. Y, pues, aquí les pongo la comparación de cómo se ve el nacimiento de cada una del cabello. Si tú lo que quieres es una peluca más como para uso diario, para salir a la calle y todo, te recomiendo más una de estas. Si no, pues, puedes comprar una de estas, te queda perfecta para fotografías, para videos, para cosas en tu casa y hasta para salir. ¿Por qué no? La verdad hay veces que uno no quiere disimular que trae peluca. Yo, por ejemplo, a mí no me importa que me digan, ¡ay, es peluca! ¿No es tu pelo? Pues, claro, no estoy buscando engañar a nadie. A mí me encantan mis pelucas. Ahora, ya que tenemos claro qué es el lace, el encajito, les voy a decir, hay varios tipos de lace front. Vamos a voltear esta. Esta parte de aquí sería la parte con la que puedes trabajar, por así decirlo, esta parte de aquí. Por ejemplo, si tú agarras la peluca y le haces un partido en medio, así un partidito como de este tipo, pues, se va a lograr hacer el partidito hasta acá. A partir de este punto se vería un poquito como las costuras de la peluca. Entonces, esta sería la parte del lace, porque, por ejemplo, puedes hacer así una división de acá para acá, una división de acá para acá, una pequeña división aquí, no muy grande. Y miren, déjen, les enseño por fuera cómo sería. Miren, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver mucho. Ya van a creer que la estoy súper enredando aquí, pero no se preocupen. Aquí, aquí se ve el partidito. Ah, pues, ese partido lo podrías hacer hasta acá si quieres, hasta donde toco. Aquí a un ladito, aquí a un ladito. Y hay unas pelucas que son parte lace, que no tienen todo ese espacio para que tú trabajes, por así decirlo. Aquí, por ejemplo, tengo una peluquita que me encanta mucho, que es parte lace nada más. Esta, como pueden ver, ya le corté la parte de aquí. Si le damos la vuelta, es un híbrido entre peluca de red de encaje. Aquí tenemos una parte muy chiquita de encaje, si se fijan, es nada más esta parte de aquí. Entonces, cuando uno le da la vuelta, se ve el partidito. Esta tiene el mejor partidito que la morada. Y vean, aquí se supone que estaría la simulación del crecimiento. Pero, como se pudieron haber dado cuenta, esta parte está súper limitada. Si yo quisiera hacerle un partidito así, no podría, porque no hay lace front en esta parte. O sea que esta peluca me deja nada más obligada a la parte del medio. Pues, si se fijan, el bordecito, que sería el mero borde de la frente, está también con un poquito de lace, un poquitito. Que sería necesario para simular el nacimiento propio de nuestro pelo. Ay, que esté rapada. No crean que me esté quedando pelona. Entonces, hay unas que tienen muchísima más parte de lace front. Que tienen todo este pedazote para que tú le hagas todos los peinados que quieras. Y las más caras suelen ser 360. Donde tú le abras, donde tú muevas tu pelo, va a haber puro encajito de este. No va a haber cortinas pegadas, sino que vas a poder dividirte el pelo literal aquí. Hacerte un chongo, partírtelo por la mitad y se va a ver este tipo de crecimiento. Esas suelen ser las más caras porque imagínense el trabajo que las hace de estar poniendo una por una, por una, por una, por una, por toda, toda la peluca. Aquí está otro ejemplo. Esta es otra peluquita que también solo tiene una parte de lace. Esta viene un poquito más amplia, quizás un poquito. Podría hacerle un peinado levemente más hacia el lado. Esta está de frente, partida a la mitad exactamente. ¿Y por qué les digo esta diferencia, chicas? Ojo, porque las partes lace como esta suelen ser un poco más económicas que las lace front como tal. Así que no se dejen engañar porque les dicen que tiene lace la peluca, sí tiene lace, pero nada más es una partecita. No les quieran dar al mismo precio de la otra peluca, esta peluca, porque estas suelen ser un poquito más económicas. Ahora sí, ya después de mucho bla, 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 mucho chorro, vamos a concentrarnos en las lace front. Les voy a enseñar cómo me las coloco yo y pues para empezar con esto les voy a mostrar cómo yo me preparo el cabello para pegarme una lace front aquí. Lo primero es ponerse la wicca, la que les mencionaba hace un momento. Para lo cual yo no voy a trenzar ahorita mi cabello porque no lo tengo tan, tan largo, no tengo medianito. Si tú tienes el pelo muy largo te voy a decir qué vas a hacer. Te vas a hacer un partidito justo aquí a la mitad y te vas a hacer dos trenzas. Una trenza aquí, otra trenza aquí y te las vas a acomodar en la parte de atrás de tu cabeza como tipo un rollito así que te queden bien distribuidas. Te las vas a agarrar con pasadores y después de eso ya te vas a poder poner esto. Y esto va a hacer que no te queden bultos de cabello ni aquí, ni acá, ni acá, ni acá. Porque cuando te pongas la peluca se va a ver una jorobita así como tipo raro y en otras partes se va a ver hueco. Y es lo que no queremos. Pero si tienes el cabello cortito como yo lo que puedes hacer es nada más con una liguita agarrarte poquito el pelo en una colita. Y después vas a tomar este gorrito, vas a empezar a colocarlo por la frente. Y aquí vas a agarrar la colita y la vas a ir ingresando de poco a poco y la vas a ir distribuyendo así sobre la pura mallita. Ahora lo que hago para que no me estorbe mi pelo natural lo recorro un poquito de esta manera. Y yo voy a estar utilizando en esta ocasión el gel de moco de gorila. Esta no es la presentación más famosa, la presentación más famosa viene como en un frasquito como de crema, en un pomito. Pero pues yo conseguí este. Y este gel lo utilizo porque tiene la particularidad de que es muy, muy, muy como espesito, como literal como moco, le hace honor al nombre. Y pues con este mismo gel lo que voy a hacer es empezar a hacer un poquito hacia atrás. Todos los baby hair, todo como por ejemplo este de aquí, lo voy a empezar a barrer hacia atrás. Para que no me estorbe tanto y para que no se vea, sobre todo en los tonos fantasías, los tonos claritos. Si tú tienes el cabello oscurito así como yo, pues sí te puede llegar a delatar un poquito ese tipo de detallitos. Entonces pues yo te recomiendo que si te vas a bañar ese día, si te pongas gelecito tantito. Y también donde yo hago mucho, mucho énfasis es en la patilla. Es donde más se me suele descontrolar el asunto mismo. No aplico mucha cantidad, es realmente muy poco, nomás para apaciguar el pelo. Ya nada más dejo que se seque un poquito para que no se vaya a pegar con esto. Y para que no se tarde tanto, yo ya tengo aquí conectada la secadora y nada más me la voy a pasar así un poquito con el aire frío. ¿Va? Una vez ya esté sequecito, pues ya puedo recorrer así aventando mi pelo para atrás con la mano. Esta mallita. Listo, ya quedaron bien estirados los pelitos para atrás. Importante, esta cosa tiene que estar el límite justo donde empieza a nacer tu cabello. No antes ni después, porque antes va a ser que se vea tu pelo y después va a ser que esta parte de la malla se vea en el lace front y pues tampoco queremos eso. ¡Listo! Pelonas quedamos. Y ahora sí, vamos a la colocación de la peluca. También es importante, importantísima de hecho, esta parte de aquí. Antes de ponernos la peluca, vamos a probárnosla y nos vamos a asegurar de que nos quede bien ajustada. ¿Cómo vamos a hacer esto? Aquí hay dos resortitos que son como tipo de brasier. No sé cómo decirles de otra forma. Esta cosita de aquí va a ir enganchada a estos espacios diferentes que ustedes pueden ver. Se fijan, aquí hay poquitos espacios. Y esos son para que la peluca, la circunferencia, se ajuste a tu cabeza. No te tiene que apretar, pero tampoco te tiene que quedar muy floja. Ahora, vas a tomar este ganchito y lo vas a colocar en uno de estos espacios y vas a hacer lo mismo con el otro. Una vez colocados los dos, te la vas a probar y vas a ver si te aprieta mucho. Si sientes que te aprieta, no la dejes así porque en el momento no te vas a dar cuenta, te vas a ir bien a gusto. Vas a decir, ay, entre más apretada, más segura me va a quedar. Y a los 15, 20 minutos a la hora te va a empezar a doler la cabeza horrible. Entonces, de verdad, busca la medida donde estés más cómoda antes que nada. Ahora sí, ya que sabemos todos los elementos para ajustar la peluca. Y ahora sí, ya por fin vamos a ver cómo se coloca. Hay diferentes maneras. Hay unas muchachas que se agachan, agachadas se ponen la peluca y después... ¡Fuu! Yo antes hacía eso. Pero desde que las peino, les hago peinados así más específicos, pues me acostumbré a ponérmelas de esta forma. No encuentro otra forma de explicar este tipo de colocación. Que decir que es como si te estuvieras poniendo un gorrito, literal, un gorrito. De acá atrás también es importante que ustedes sientan que cubre bien su pelo. Y pues ya colocada así, ya podemos recorrerla a donde nosotros la necesitemos. En este caso yo la recorrí un poquito así. Y vean, aquí ya queda cubierto hasta nuestra patilla. Miren, hasta aquí viene preparado para que no se vea nuestro cabello. Y pues aquí podemos apreciar todo el espacio que tenemos para recortar. Vean, hasta me tapa los ojos. Pero aquí tienen dos opciones. Yo al principio cuando las compraba de recién, cuando era novata, yo cortaba aquí al ras. Al ras así luego, luego en cuanto termina el primer pelito así. Por ahí pasaba las tijeras. Pero con el tiempo aprendí que si te las quieres pegar o necesitas de verdad que queden súper fijas. En lugar de cortar al ras donde termina. Puedes recorrerte unos 3 milímetros más o menos por aquí. Para dejar un poquito de lace pura y que esa se te pueda quedar pegada. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente pasar las tijeras por todo el contorno. Si tú no estás muy segura de cortarle así como tal. Puedes apoyarte de una cabecita de unicel como de estas. Ahí colocas la lace front. Y ahora sí vas pasando poquito a poquito. Tú viendo así de frente por dónde quieres cortar. Y ya cuando te la midas, te la pruebes. Ya ves por dónde puedes cortar más, cortar menos, más o menos. Y de esa forma también queda. Yo lo que suelo hacer es que nomás me la quito. Ya sé más o menos por dónde va el contorno. Y así sin una cabeza ni nada. Nomás le paso más. Y ya. Pero ahorita para demostrarles a ustedes que también se puede. Yo me la voy a cortar de esa forma. Voy a hacer primero todo el pelo para atrás. Puede que se empiece a recorrer un poco de esta parte. Entonces tú te la vas a acomodar súper bien. Que estés segura así de aquí, aquí, aquí la quiero. Así quiero que me quede como está ahorita. Ahora sí le pasas las tijeras. Yo esta parte de aquí luego se la recorto ya que me la quito porque está muy difícil estar ahí cortándote hasta la oreja. Entonces yo empiezo casi casi como en línea recta. Y aquí vamos. Supongamos que aquí yo me pondría mi orejita de esta forma. Y empezamos a cortar. Y bien. Así. ¡Wow! ¡Qué bonita se ve! Otra cosa importante. Esta cosita de aquí que les quedó. Este, este, este. No la tiren. Cómo pegarlas. Y antes de pegarlas enseñarles cómo me las pego yo. Sin pegamento. Es muy importante decir esto. Les voy a explicar por qué yo no me pego las lace front. Sí, normalmente yo no las pego de esta parte de aquí. Yo las dejo así como las están viendo ahorita. Nada más activo los ganchitos de aquí. Y me pongo unos pasadores uno, dos, aquí en la parte de atrás para que no se mueva. Y hago esto por diferentes motivos. Uno de ellos es que no me gusta estar sintiendo la peluca así súper pegada. Una de las desventajas de no pegártela es que conforme pasan las horas, pasan las horas, te empiezas a recorrer, recorrer. Y hay veces que uno no se da cuenta y ya trae todo esto así. Hasta mi novia ha llegado nomás a veces y yo... Porque pues estoy en público. Pero el motivo principal por el cual no me pego las lace front es que con el tiempo se deterioran. ¿Qué quiero decir con esto? Tú aunque laves muy muy bien tu peluca después de haberte la pegado. Y le quites todo todo el pegamento o todo todo el gel que utilizaste. De todas maneras con el tiempo se va a empezar a hacer como dura la malla. Porque la fibra, el material de aquí de la telita va a empezar a absorber, absorber, absorber producto. Y si se hacen feas con el tiempo, si he notado que más o menos algunas más viejitas que tengo se han empezado como a deteriorar. Pero yo les voy a poner ejemplos de unas muchachas que yo vi sus videos. Aquí en la descripción se los voy a dejar por si gustan verlo. Para que vean cómo se les hicieron a ellas. Y pues empiezan a engrosar el encajito. Entonces el encaje entre más grueso esté, entre más saturado el producto esté, pues se empieza a notar muchísimo más. O sea, se empieza a ver ya totalmente notable la diferencia de tu frente, de tu piel con el ex de la peluca. Entonces ese es el principal motivo por el cual yo no me pego las pelucas. Les digo, yo solo me las agarro bien de todos lados. Pero pues esto lo dejo a elección de cada quien. Yo te recomendaría que no las pegues tanto a menos que las súper necesites. Yo las únicas ocasiones cuando las pego es cuando voy a salir todo, todo el día. Y sé que voy a andar de allá para acá, de acá para allá, haciendo entregas, trabajando, hablando con gente, moviendo cosas. Pero si no es estrictamente necesario, si es para fotos, para salir un ratito, yo te recomiendo que no la pegue. Aparte, te ahorras tiempo. Bueno, una vez ya explicado todo este rollo, ahora sí ya les voy a decir cómo las tengo. Ahora sí, como la tengo aquí, la voy a recorrer. Y un tip importante es que no tengas maquillaje en el contorno donde te la vas a pegar. Por lo mismo que les digo, a veces el maquillaje suele como pigmentar un poquito esta parte de aquí. Y hace como manchitas. Tipo como las manchitas que le salen a la ropa blanca, que son como amarillitas o algo así. Se le empieza a hacer este un poquito. Entonces yo te recomiendo que de esta parte, pues, estés libre. Que no te hayas puesto maquillaje, base o alguna cosa así. Yo utilizo gel por dos razones. Es más económico, te dura más. Y si no tienes este, puedes conseguir el pegamento especial para pelucas, que es el de Got2B. También viene en formato gel. Pero también es un poquito difícil de conseguir. Y aquí me acerqué un poquito para que puedan ver mejor. ¿Cómo le hago? Esto lo aprendí de una muchacha que tiene un canal aquí en YouTube. Les voy a dejar aquí su nombre. Ella fue de donde aprendí. Entonces lo que voy a hacer es tomar un poquito. Así, un poquito. Y esto va a ir en todo el contorno súper pegadito. Ay, aquí hay un pelo. Súper pegadito a la mallita. Y debe ser una capa ni tan gruesa, así que tarde mucho en secar. Ni tan delgada que luego luego se seque y no fije nada. Y este sí va por todo el contorno, todo el contorno. Y ya quedé en una peli. Porque le mandan un regalo al señor. Incluso tanto se tarda en secar que vamos a ocupar. Dale una ayudadita. Y les voy a mostrar hasta qué punto tiene que estar seco. Esta es la textura, espero que alcancen a ver. No sabría decirles cuánto tiempo pasó. Pero ustedes estén al pendiente para que no se les vaya a secar. Y sí les vaya a agarrar bien. Ahora sí, aprovechamos que está pegajosito. Y recorremos la peluca. No se va a quedar pegado a la primera. Puede que se empiece a recorrer un poquito. Así que tú con tus propias manos lo vas a ir deteniendo en donde quieres que se quede. Lo detienes un ratito así como diciendo ¡Oh no! Incluso puedo jalar un poquito más todavía. Aprovechan. Y una vez ya posicionada la peluca. Vean, de aquí también ya estaría lista. Estaría pegadita. Lo que voy a hacer es agarrar una bandita. Lo que tú tengas puede ser alguna diademita o algo para apretártelo. Paso a apretar un poquito el contorno donde va mi peluca. Apretadito, algo apretadito. Esto sí que te haga un poquito de presión. No la vamos a dejar mucho rato igual. Pero es para que nos ayude a aplastarlo un poquito un ratito en lo que se seca. Ahí está, medio raro este. Ya sé. Así la vamos a dejar un rato. No sabré decirles exactamente cuánto. Les digo, depende de cuánto gel utilicen, etcétera, etcétera. Pero yo les recomiendo que lo dejen hasta que dejen de sentir que está un poquito húmeda su cabeza. Unos 15, 20 minutos. Tal vez más, tal vez menos. Como ustedes vayan viendo. Y yo voy a dejar que se seque esto y regreso. Bueno, ya pasaron como unos 15, 20 minutos más o menos. Ya me puedo retirar esta cosa que dice mi novio que parece que me duele una muela. Y ya quedaría bien pegada. Ahora sí. De hecho, yo la pegué un poquito más arriba. Tenía que ser un poco más abajo, pero ya no importa. Ahora sí ya me voy a quitar la liguita. Y así nos queda. El exceso de gel lo vamos a retirar con una toallita húmeda. Porque si te queda aquí un poquito como raro el gel, vean. Entonces con una toallita húmeda bien fácil se va. Otro tip que les voy a dar para que se vea más natural es hacerle los baby hairs. No soy la mejor haciendo este tipo de cosas. Los baby hairs nunca me han salido. Pero esto es lo que yo hago así como para que se disimulen un poquito. La prueba del movimiento es una cosa que se me ocurrió un día que hice en TikTok. Aquí se los voy a dejar por si les pueden seguirme. Que consiste en que hagas esto acá muy heavy metal, muy chido. Y que no se te caiga la peluca. Vamos a hacer esa prueba, pero antes de eso vamos a ajustar la parte de acá atrás. Para lo cual yo voy a utilizar unos pasadores, un par de estos pasadores. Y así al tanteo me los voy a apretar en la parte de atrás de la peluca. Asegurándome de que me vayan a agarrar el pelo también. De los que tú quieras ponerle hasta que sientas que está bien asegurada la parte de atrás. Y ahora sí ya quedaría bien ajustada la peluca. Vamos a hacer el reto. Pues como verán, sí quedó muy bien fija la peluca. Muy, muy, muy fija. Ahora déjenme la peina un poquito porque ya la alboroté mucho. Aprovechando les voy a decir qué tipo de cepillitos yo utilizo para desenredarlas. Es como de este tipo. Se hicieron muy populares hace como dos, tres años. Más o menos no sé. Y esta yo la compré en AliExpress o me parece que en una tienda distribuidora de cosas de China. No recuerdo bien. Pero me salió muy económico y llevo años con él. Realmente llevo años. Y vean con qué facilidad desenreda las pelucas, miren. Es muy noble con las pelucas, la verdad. Y por eso a mí me encanta porque me deja desenredarlas fácil. No batallo tanto con la desenredadera ni de las pelucas ni de mi pelo. Y pues está bonito, miren. Está colorido. Tiene espejito atrás, pero está muy sucio. Así que no se los voy a enseñar muy bien. Aquí, por ejemplo, ya se me hizo un súper nudote. Ah, y las pelucas se desenredan de la punta del cabello. De las puntas, miren, ya están desenredadas estas. Hacia arriba. Vamos progresivamente y no a tirones, no recio. Porque si no le vas a tirar mucho el cabello. De por sí es normal que las pelucas pierdan cabello con el tiempo. Pero si tú eres muy agresiva con ellas y las desenredas así a lo loco y muy bestialmente, pues más rápido se les va a caer el cabello. Pero recuerda que son cortinas de cabello cosidas. Entonces, sea amable con ellas. Tenle la paciencia de desenredarla cada que puedas. Porque si se le hacen unos nudotes horribles, pues más vas a batallar, más la vas a desenredar. Y pues más va a perder. No solo eso, luego se suelen hacer un poquito feas de las puntas. Ya está ahora así desenredada. Ya vimos que queda bien pegada. Miren, vean. Aquí incluso trato como de estirarla. Ya vimos que está súper fija. Ya vimos que yo me puedo casi casi aventar. ¡Ah! Despego con la mesa. Y no se va. Entonces, pues si hacemos las cosas con paciencia y bien, nos van a salir bien. Y ahora ya que hicimos todo este mere que tenga para ponernosla, nos la vamos a quitar. Sí, ya sé. Yo tampoco quiero hacer esto. Pero tengo que mostrarles la manera en la que se retira. Y no. No se retira jalándola así horriblemente. Así como quitándola como si fuera velcro. Porque te vas a quedar pelona progresivamente. Porque te vas a arrancar todos los baby hairs que están por acá. Entonces, yo no te recomiendo que hagas eso. Y pues ahora para quitárnosla, yo tengo aquí una toallita húmeda súper, súper empapada. Y lo que vamos a hacer es, en la parte donde se une la peluca con nuestra cabeza, vamos a empezar como que a remojar un poquito. Así, miren. Vean con qué facilidad ya se está despegando. Lo ponemos a remojar un poco. El agua activa de nuevo el gel. Y miren. Y pues aquí ya la terminé de desprender. Faltarían nada más los ganchitos de acá atrás. Y ya la podríamos retirar. Se siente raro. Está haciendo frío y la peluca me mantenía caliente. Miren, esto es algo gracioso. Que cuando ya te quitas todo, te queda el pelo de aquí medio tieso. Cuidados después de ponerte la peluca. Número uno, desenredarla. Yo sé que a veces llegamos bien cansadas del trabajo o bien cansadas de la calle y las guardamos así como están. Las pelucas, al igual que el cabello natural, al igual que cualquier cabello, se enredan. No piensen que, ay, ya esta peluca se enreda horrible. Tu cabello también se enreda si no lo cepillas de forma correcta. Si la peluca está muy enredada o aunque no esté muy enredada, yo te recomiendo que antes de todo, antes de lavarla, antes de guardarla, antes de cualquier cosa, la desenredes suavemente. Si se le hicieron nudos muy prominentes, como por ejemplo a la mía ahorita, nomás por ponérmela, se le hicieron estos nudos de aquí. Primero separalos un poquito con los dedos, de esta forma, para que te sea más fácil pasar posteriormente el cepillo, vean. Y posteriormente pues ya puede ir subiendo. Ahora, supongamos que yo ya terminé de desenredar completamente toda mi peluca, la vas a lavar de la siguiente forma. En el chorro del agua, tú vas a meter tu mano así en tu peluca, vas a empezar colocándole shampoo en esta parte, vas a ir bajando el shampoo con cuidado, sin hacer esto, evita hacer esto porque la vas a enredar nada más. Y con mucho cuidado vas a voltearla de esta forma. Vas a colocar shampoo también en esta parte y aquí lo que vas a hacer es nada más darle un leve masajito, así, como estás viendo que le estoy haciendo ahorita en el video. Un leve masajito y le pegas el agua, el chorro del agua directo. Repites este proceso unas 3 o 4 veces y ya al último ya nada más quedaría echarle shampoo poquito a lo largo. El chiste es lavar muy bien aquí porque se acumula el maquillaje y el pegamento. Ya una vez que hayas enjuagado toda la peluca y ya esté bien lavadita, le vas a poner acondicionador. Ojo, yo no te recomiendo que te gastes tu acondicionador carísimo de París que es para restaurar y para arreglarte el cabello porque esta fibra sintética no va a absorber la proteína o los ingredientes del acondicionador ni del shampoo ni de nada. Lo que nos interesa del acondicionador es que nos ayude con la textura suavecita. Hay gente que incluso en lugar de acondicionador les echan suavizante de telas, también te puede servir si tú gustas probar estas dos opciones y ya te quedas con la que más te gusta. Yo le pongo acondicionador por rapidez y comodidad, la verdad es lo que tengo más rápido en el baño. Y le vas a poner, le vas a hacer un ligero masaje, no la cepilles húmeda, no la desenredes con el cepillo así, no le pases el cepillo húmeda. Porque al estar húmeda el cabello es más propenso a desprenderse de las costuras y pues puede perder más cabello. Entonces con tus meros deditos así le vas pasando el acondicionador o el suavizante que tú elegiste, la dejas un momento, que será 5 o 10 minutos, no mucho rato tampoco, para que suavice bien la hebra. Una vez puesto ya lo puedes enjuagar, ya lo puedes dejar que se seque al natural, la pasas con una toallita nomás para quitarle el exceso de agua y la dejas colgada, que se seque bien. También importante si la vas a dejar en algún maniquí o en algo para que se seque, al rato al pasar unas 6 horas o al día siguiente dale la vuelta de esta forma y déjala que se seque así. Porque muchas veces esta parte retiene humedad, retiene humedad y eso puede ser malo, puede hacer que retenga olores, que empiece a oler feíto, incluso hasta te puede pegar un hongo si no tienes cuidado. Entonces pues mejor yo te recomendaría que te asegures de que esté bien seca antes de ponértela y que tu cabello también esté seco. No la uses ni con la cabeza mojada ni la peluca mojada, todo tiene que estar bien sequecito. Y ya nada más me queda explicarles cómo la guardo. Pues ustedes recuerdan que originalmente al principio de este video venía guardada con una mallita y con un pedacito de papel en una bolsita, ¿verdad? Pues es exactamente lo que vamos a hacer. Entonces supongamos que ya está limpia, desenredada y completamente seca. Esta cosita casi siempre se me pierde, si se te pierde no hay tanto problema. Pero yo sí te diría que le pongas algo a la peluca para que no se empiece a deformar o se le hagan pliegues raros. Que igual si me pasa eso de que de repente está aplastada mucho así porque la guardaste rara o algo así. Te la pones, pasas poquito la plancha o algo y con el calor ya vuelve a tomar la forma, no te preocupes. Además con las puestas también se vuelve a adaptar la cabeza. Ya puse aquí el papel y posteriormente va la mallita. Tenemos que asegurarnos de que todo el cabellito quede dentro de la mallita. Ya nada más restaría hacerla un poquito así para que quepa la bolsa. Y esta peluca va de vuelta a la bolsa. Si no conservaste las bolsas en las que venía la peluca, yo te recomiendo que compres bolsitas Ziploc o compres cajitas estas de plástico para que ahí las guardes. Ya quedaría lista para estar guardada. Yo aquí tengo un montón de bolsas de las pelucas. Entonces así es como ya las conservo, las puedes meter en bolsas y luego en cajas y así se conservan muy bien. He escuchado que dicen que no es bueno que las tengas en exhibición, así tipo que se las pongas en un cabezal bien bonito o que las tengas colgadas porque agarran mucho polvo y las tienes que estar lavando más y se te pueden maltratar más. Entonces pues es muy recomendable que mejor las guardes. También las puedes guardar así. ¡Ay! También las puedes guardar así que es como a mí me llegan la mayoría de veces. Este cartoncito se lo ponen desde la tienda para que en el envío no se apachurre y no se vaya de forma. Esta aquí adentro también trae lo mismo, una mallita protectora y un papelito para que se quede ahí y no se deforme. Tú puedes conservarla así. La verdad la mayoría de este tipo de cosas se me ha perdido, entonces por eso no las tengo así. Y importante, rápido ya que estamos aquí, si tienes pelucas, compraste pelucas que tengan chinitos, pero chinitos súper marcados, así como esta. Así, chinitos marcados como estos. No la vayas a guardar aplastada o no le vayas a poner nada encima porque este tipo de pelucas necesita su espacio para coexistir. Si tú le pones más pelucas encima y la empiezas a aplastar así, al rato que la saques y te la quieras poner, vas a notar todos los chinos bien aplastados, bien desechos, bien sin miedo. Es muy importante, te lo digo por experiencia. Yo me compré una lace front súper bonita que ahora me toca restaurar porque no supe cómo guardarla. Le eché otras pelucas encima, la guardé junto con otras pelucas y ni hablar, se hizo muy fea. Entonces, si tu peluca china tiene ondulaciones o algo así, no la aplastes, déjala que exista, déjala en un lugar donde tenga su airecito y vas a ver qué bonita te queda. Y pues ahora sí, como quien dice, eso fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado mucho. Así como a mí me gustó hacerlo y explicar todo el proceso, esto que he aprendido en este poquito tiempo que llevo usando pelucas, la verdad no es mucho, pero es trabajo honesto. Si te gustó, por favor, recuerda, recuerda, recuerda dejar un like, un comentario, compartirlo, cualquier cosa, de verdad me ayuda mucho, me ayudas a crecer y a seguir teniendo ánimo para hacer este tipo de videos. Si te quedó alguna duda o tienes alguna cosa para aportar, también por favor déjalo en los comentarios porque nos ayudaría mucho ese tipo de retroalimentación. No te olvides que yo tengo redes sociales, son TikTok, Instagram y dos páginas en Facebook, te las voy a dejar abajo también en la descripción por si gustas apoyarme, ahí estaré esperándote. Muchas, muchas gracias por quedarse hasta este punto, yo soy Kenny Andros y sin más que agregar, nos vemos en otra ocasión. Bye.